La décimo segunda Maratón Nacional de Lectura, sí, bajo el lema, por su incondicional compañía, un homenaje a los personajes literarios que trascendieron las páginas de los libros. Y hoy el colegio se llena de color, de calor, de hogar, porque los padres también están acompañando a sus hijos. De color, de calor, de disfraces, de entusiasmo, están invitadas las familias que vienen a compartir con sus chicos distintos textos literarios. Inclusive cada salón tomó un personaje como propio para representarlo. Y hay padres que se animaron y caracterizaron a esos personajes. ¿Las maratones de lectura se realizan en todo el país, Rosana, es así? Exactamente. La maratón de lectura tiene un nivel nacional. Quiere decir que en este momento escuelas de todo el país están realizándola. Y también la Fundación Leer no solamente invita a las instituciones educativas, sino también que desde la casa se junten a leer de los diferentes centros. Es apoyar y difundir la lectura en compañía de los adultos. ¿Se logra esto a través del tiempo? Se logra. Nosotros tenemos chicos que son muy buenos lectores. Ellos tienen un abanico de posibilidades dentro de sus casas y del colegio. Entonces, nosotros lo único que hacemos es aportar nuestro granito de arena y junto, como siempre digo a la familia, hacer de que estos niños sean lectores. Y la mejor manera para que los niños sean lectores es mostrarle a un lector. ¿La idea es leer a través de la compu o leer a través del libro? Y el otro día en una videoconferencia charlábamos con la escritora Silvia Schuhar y decía que no hay nada más lindo que un libro, que el olor de un libro, que ojear un libro. Que no es lo mismo leer desde una computadora. ¿Saldo que deja para este colegio esta nueva edición de la Maratón de Lectura? Y los padres, los niños, los docentes han obtenido, como siempre digo, un 10 en calificación. La preparación antes de la Maratón y lo que implica hoy la actividad en sí, realmente un saldo muy satisfactorio.